El mes de diciembre El mes de diciembre El mes de diciembre El mes de diciembre Y enséñale que ellos también Con poco esfuerzo y lentamente Pueden extender una mano Brindar sonrisas Y ayudar a la gente ¿Qué has hecho tú En este año presente? Para brindar sonrisa Extender una mano Y ayudar a la gente ¿Qué has hecho tú En este año presente? Para jugar con tus hijos Y alimentarle su mente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.